¿Qué tal? Yo soy Charlie López y este es mi proyecto Canción a la Semana, donde escribo, grabo y comparto una canción cada semana a través de YouTube. Y en esta ocasión estoy recordando mis canciones favoritas de este proyecto que tiene ya casi tres años. Normalmente no canto mucho mis canciones, suelo escribirlas, grabarlas y me olvido de ellas. Y es una manera para mí de estar como escribiendo más y cantando más. Pero en esta ocasión quiero compartirte una canción y la historia que hay detrás de ella. Y la canción se llama Me cambio o me quedo aquí. Espero que les guste. Cambiar nunca ha sido fácil. Es riesgoso tomar una decisión. Una habitación más grande. Quizá no significa que sea mejor. Y a veces no estás convencido. ¿Qué camino quieres seguir? Mil veces te haces la pregunta. ¿Me cambio o me quedo aquí? Sí, 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 sí. Ah, oh, 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 oh. Avanzar siempre es complicado. Stancarse es común al trabajar. trabajar y que sigue después de este viaje, no lo sé, me quedaré donde estoy o vuelvo a empezar. Y a veces no estás convencida, ¿qué camino quieres seguir? Mil veces me hacen la pregunta, ¿me cambio o me quedo aquí? Y a veces no estás convencido, ¿qué camino quieres seguir? Mil veces te haces la pregunta, ¿me cambio o me quedo aquí? Mil veces te haces la pregunta, ¿me cambio o me quedo aquí? Y la historia detrás de ella es muy chistosa. Es muy muy directa también la canción ya que literalmente yo vivía en un departamento, en una casita antes de donde vivo ahorita y vivía en un cuarto que estaba afuera de la casa en el patio. Me lo rentaba una señora. Y ella tenía su casa donde ella vivía, pero aparte rentaba los cuartos y había varios inquilinos. Pues sucedió que uno de los inquilinos de la casa se cambió de cuarto, creo, o algo así, y un cuarto quedó solo. Este cuarto te daba a la fachada de la casa, era en el segundo piso, y le daba todo el sol todo el día. Entonces, me imaginaba un cuarto muy muy caliente, pero era un cuarto muy grande, a diferencia de lugares donde yo estaba viviendo o durmiendo. Y me acuerdo que la señora me ofreció el cuarto y me dijo, no te voy a cobrar más porque cobro más acá en la casa, solamente que no quiero que los cuartos estén solos dentro de mi casa para yo estar más segura también. Bueno, este, y me ofreció eso y fue como que, bueno, pues déjame pensarlo, ¿no? Pero el hecho de compartir baño, compartir cocina, el estar metiéndose en la casa y toparse medio mundo y así, se me hacía como que raro después de estar viviendo solo ya durante rato, ¿no? Este, pero pues me puso a pensar, ¿no? En eso y a conectarlo con las cosas que nos pasan durante la vida, que nos llegan a un punto así como un Y, donde tienes que decidir para dónde moverte, ¿no? Y muy similar a esa decisión, que era una decisión, bueno, que al final le dije que no, este, nos llegamos a puntos en el trabajo, en la vida, en las relaciones, donde tienes que decidir si irte por un lado o para el otro, ¿no? Y yo estaba igual, pero en el trabajo, ¿no? Estaba como que inconforme, no estaba muy a gusto y me preguntaba qué sigue después de aquí, ¿no? De este viaje. Entonces, estaba también como que conectando mi situación muy hogareña a mi situación como personal y profesional y por eso escribí esta canción, ¿no? Llegar a ese punto de tomar decisiones y, pues digo, me sirvió para como liberarme de esas cosas que estaba pensando en ese momento, ¿no? Espero que les haya gustado, voy a estar subiendo más canciones como estas y compartiendo sus historias, así que no se las pierdan. Que estén muy bien, nos vemos, bye.